Nacho Viale, vamos a hablar de Nacho porque tuvo COVID, tuvo un accidente en moto, del cual ya nos enteramos, esto fue el sábado 5, él estaba yendo a las grabaciones del programa de Mirta, que lo está conduciendo actualmente Juana Viale, y mientras iba para ahí, se cruzó con una señora que hizo una mala maniobra, algo que estaba prohibido, hablar a la izquierda en un lugar, entonces ahí él sufre este accidente y todavía está en reposo por esto, aparentemente cuando lo trasladaron, ahí se habría contagiado, esto es lo que dice Nacho, que se contagió en el momento en el que lo trasladaron en ambulancia, o en el hospital, o en la clínica, en alguno de estos lugares en el que él estuvo en observación, se contagió, está sintomático, dice que por suerte no la pasó mal, como todos los casos que vamos escuchando, parte de los casos, y que lo más importante es que todas las personas que estuvieron en contacto con él, dieron negativo, soparon y están bien, es una buena noticia, y él va a estar unos días más en reposo por este tema de la izquierda.